Hola, ¿qué tal? En este video te voy a enseñar cómo utilizar PCint desde una página web. Ya sea que no puedas instalarlo en tu computadora, que tengas problemas de instalación, o simplemente que no lo puedas usar en una computadora y tengas que usarlo en un dispositivo como un teléfono móvil, un smartphone, puedes acceder o accesar desde aquí, ya que es solo una página web, no hay que descargar nada. Para eso ve a esta página, te la voy a dejar en la descripción del video. Una vez que ingreses, vas a dar clic aquí. Tienes que registrarte en esta página para poder usarla. Si ya tienes cuenta, solamente inicia sesión. Puedes registrarte con tu cuenta de Google, con tu cuenta de Facebook o con la de Amazon. Te va pidiendo permisos o si lo prefieres, puedes crearte una cuenta. Agregas tu nombre, colocas tu correo y te generas una contraseña. Das clic en registrarte. Nos aparece aquí un mensaje que si quieres actualizar a la versión Premium, por supuesto es de paga o si quieres iniciar PCI con capacidades limitadas. Aquí tú decides, yo elijo esta. Se va a enviar un correo electrónico para verificar tu cuenta. Una vez que tienes abierto tu correo, te va a llegar la confirmación de esta cuenta en esta página. Roll up. Confirmas la dirección. Y aquí ya estás dentro de tu cuenta, ya estás logueado. Aquí debe aparecer tu nombre. Vamos aquí a aplicaciones. En la parte de abajo, ubicamos PCint. Y nos aparece la configuración de PCint como si lo tuvieras que instalar. Te dejo por aquí un video de cómo instalar PCint. Si eso es lo que prefieres, aquí en la esquina, chécalo. Independientemente del sistema operativo que tengas. Vamos a elegir aquí el perfil. Nos aparece aquí esta ventana de que ha sido bloqueada. Nos aparece esta ventana constantemente si es que tienes una configuración de tu navegador que no permite que ventanas emergentes se abran. Entonces vamos a dar clic aquí, abrir ventana. Y listo, aquí vas a elegir la configuración de tu escuela. Aquí la puedes buscar por nombre. O si no hay ninguna escuela, entonces lo que tienes que hacer es utilizar una configuración estándar. Teclea flexible. Y esa es la que te recomiendo que utilices. Listo, como puedes ver, ya estamos dentro de PCint. Voy a crear rápidamente un programa. Voy a crear un programa que calcule el área de un trapecio. Ejecuto. Perfecto, no hay ningún error. Digita la base mayor, 10. La base menor, 5. La altura, 4. Y ahí está. Podemos comprobar. 10 más 5 son 15. 15 por 4 son 60. Entre 2, 30. Funciona perfectamente. Como puedes ver, esta versión en línea de PCint te va a funcionar sin ningún problema. Si es que no puedes instalar en tu computadora o tienes alguna complicación. O lo estás realizando desde algún dispositivo móvil. Pues bueno, eso es todo. Espero te haya servido la explicación. Muchas gracias por tu atención. Gracias. Gracias por ver el video.